La Vuelta al Mundo 80 días, Julio Verne. En el año 1872, la casa número 7 de Savile Row, Burlington Garden, estaba habitada por Filia Fogg, quien a pesar de que parecida haber tomado el partido de no hacer nada que pudiese llamar la atención, era uno de los miembros más notables y singulares del Redford Club de Londres.